Muy buena gente, continuamos con Steel Wakes de Deeper. Cuadrante de procesado. Vale... Es que hago un cepo, pero no. Imagino que voy a coger un... Ah, no, mira, un puto extintor, pero no. Me voy por aquí. Espérate, la parece un perro, eh. Hostia, estoy bajo. Está abajo. Está abajo. ¿Qué quiere que haga? Tú estás aquí. Vamos fuera. Vale, venga. ¿Por dónde hay que ir? Aquí. Pude, macho. Es un perro lobo y... Vale. Vamos para... Quiero bajar yo, ¿verdad? No puedo subir. Solo puedo bajar. Madre, vale. Vamos a cerrar. Hostia, el puto bicho. Qué que falla ya es. Quién es el perro, ¿no? Tengo que ir. Siento a la caja. En cuanto a la caja. Me da, soy un perro. Ah, maldito. Qué. Qué. Qué toco aquí. Qué. Uff, vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a intentar volver ¿Va a pasar algo? O sea, no me cabe ninguna duda ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Eh? ¿Subir? Ah, porque si me hubiera caído Hostia, vaya tela Ahora va a colapsar, menos mal Ya voy, ya voy Te escucho, te escucho, te escucho Oof Gia's peace, Suze Oh, I'm sorry, love Am I being difficult? I'm just trying to pick up the pieces of your mess He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school He's always hated me for being the bigger man And for having you in those beautiful fucking wings Oh, no Bigger man You are shitting me, McLeary You're the bigger man You think your daughter's got more brains and bigger boys than you have? What about the kids? The flat's in your name You go about the name They just take it away Listen, Suze, come on No, no No, no You just shut it, McLeary You sit your arse down And you You just listen to me How can we not just talk about this? Because I am smarter than you That's why And I will not I will not let you drag those girls down You sort this Whatever you have to do I don't care You sort this or I will leave you You understand? Suze, look, I'm really sorry God, just enough Okay, just Just get out of my sight Try not to put anyone else in hospital all day, yeah? That might make a nice change for you I will not kill a nadie Wow Venga, vamos No, I didn't mean that Why did you have to... Ah, Suze Jesus Christ Oh, fuck Jesus Suze ¿Estoy bajo el agua? Si, no ¿O no? No Está colgado Entrando Wow Esto es el principio del juego Esta es la primera parte Cuando antes de entrar allá arriba Ahí no sé si era o la otra ¿No? O el otro lado ya no más ¿Qué sería esta parte? Si, yo la otra fui por ahí Esa estaba cerrada Está cerrada Esa es la voz de Jesús Esa es la voz de Jesús Vale Vale Sí, por arriba, vale Que se hubiera tomado por saco Madre mía Como... Me da tormenta, eh La nuestra acción petrolera Tiene que ser complicado, eh Estas cosas, eh Vale 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 déjate caer ¿qué dice? no te decís ley ¿qué están haciendo? nos vemos en la zona de ingeniería, he cumplido con mi parte más vale que tu plan funcione, última oportunidad fin ley vamos a ir un poco más rápido, extintor ya verás con el agua que hay en el mar y me hace falta un puto extintor a ver que le dice ahora no hay manera de cruzar, la zona de ingeniería está llena de petróleo, perdón podemos hacerlo, no quiero rendirme, podemos salir de aquí, hemos perdido a Kaz ¿hemos perdido a Kaz? ¿no? pero podemos solucionar esto ¿cómo que hemos perdido a Kaz? ¿y estoy yo aquí? no haga ninguna estupidez ¿hemos perdido a Kaz? ¿no la estará jugando? espero que no, ¿eh? espero que no, ¿eh? un tenedor tranquila, digo, un buidón uy, como han pausado hombre, hay varios vale ¿lo podemos juntar? hombre, lo va a hacer él tenemos que ir a por él hay un pecado hay un pecado no sé cuánto no sé cuánto no sé cuánto tengo que ir a la no ¿no? hay alguien hay ahí hay que ir a la control de la por favor es una trabajo de dos y no tenemos mucho tiempo ¿no crees que Roy lo hace? ¿por qué solo me dejé me dijo me dijeron me mando ah, no le ir ok si si quieren ir ir pero este lugar lleno de gas y ojo de la ¿Está drogada o que? No he entendido nada No entiendo lo que dice ¡Por aquí no! ¡Argh! ¡Está muy rápido! Vale Entonces me vuelvo No puedo ahora Ok, vamos Subimos, bien Vale, tenemos frío Bueno, aquí hemos cogido Aire Pero tenemos que continuar Venga Ahora por aquí, bien Vale Vale Bueno, entiendo que tengo que venir por aquí Esta parte tampoco la tengo clara Supongo Estoy yendo un poco al tuntún Pero bueno Entiendo que es algo No habrá muchas salidas Hay que subir Hay que ir por arriba Vale Vale Camino cerrado por aquí ¿Lo que es? ¿Lo que es? Vale Ok Ok Joder Joder Me ahogué Vale Sube Sube Ahora Ahora vamos más rápido que antes Vamos mucho más rápido que antes Vale Aunque antes está a punto de llegar Pero bueno Me he cogido De suerte Venga Aquí 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 Mueve la mano Sube ahora Ahora sí Tío está fuerte, eh Para aguantar todo este estrés Flipa, eh ¡Eh! ¿Le da a agarrar? Mantener Me he equivocado yo Mierda Igual me he caído Y era normal ¿Qué pasa? Tena todo de agua Guau No me da cuenta No llego Venga 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 Camarotes Ya hemos llegado a su zona Vale Pataleando en el agua Nada puede ser real, ¿verdad? Sí, no Sí Es mentira todo lo que está diciendo Nada, vámonos No Vas a quedarme aquí a escuchar las tonterías que dices Tenemos que aquí no hay luz ¿Y por aquí? ¡Hostia! ¿Qué hay aquí? ¿Qué cojones hay aquí? ¿Qué cojones es eso? O sea, estoy viendo por aquí porque imagino que hay Mierda es esta Me la va a saltar, ¿eh? ¿Por dónde voy? Aquí no tengo que hacer nada Igual es luego por aquí hay que volver, ¿sabes? Que no te extrañe Me he venido directamente para acá Mira, ¿qué te ha parecido el juego? Me lo ha permitido el juego, venir aquí Bueno, no lo sé Los baños aquí Qué asco, ¿eh? ¿La derecha puedo ir? La derecha no puedo Hay que ir por el otro lado Vale, pues nada, vamos para acá Chapao completamente Oh, Roy debe haber ido por el río Tiene que haber un camino a algún lugar Chapao Chapao Esta no puedo abrirla Bueno, pues vamos por aquí Tampoco puedo subir Vale, entonces tengo que ir donde estaría antes O antes tuviera algún tipo de acceso O no No sé, vamos a ver Por aquí Ahí antes no podía acceder Y debería llegar aquí Es que esa parte está cerrada Esta parte creo que estaba cerrada Y no podía pasar Vamos a verlo Aquí no podía Esta zona estaba Vale, ¿aquí? Es que voy muy alto Ah, hostia Antes no lo había visto Antes no lo había visto Vale Es una forma de subir a la azotea Y ni coña voy a poder abrir Vale, ya me lo acabas de decir, ¿no? Venga Me cago en 10 Puto bicho Vale Los baños Venga Venga, seguimos por aquí Parpadeas Un bichito cerca Eba, ni por aquí Tienes que conocer el barco, ¿eh? Es que si no Que bueno Desesperado Pero bueno O sea, el tío se ha manejado muy bien por aquí Eso lo lleva 6 meses en el barco En el barco no Atroz Estás en 10 No, no, no No, no No ¡Oh, Dios mío! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Madre mía! ¿No puede entrar? ¿Me caeré en alguna? ¿Qué me ha puesto ahí? Batería Me he quedado sin batería, creo que ha sido eso Y me lo ha quitado rapidito Vale ¿Por qué te duele tanto? ¿Qué diablos? ¿Cómo se fue así? ¡Oh, Dios mío! Los troncos hacen esto Acceso de la pared Estoy tan cerca Pa'lante, ¿no? Se acerca por aquí Diría que se acerca Voy a bajar esto ¿Qué va a pasar con el termo? ¿Se cae ahí? Ah, nada ¿Vale? ¿Vale? Siempre me he caído al otro lado Hostia ¡Van ver! Ah! ¡Van! 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 ¿Quién está aquí? Parece que mueren, ¿no? Eso está bien. 11 en la escala de Beaufort. ¿Dónde está? No lo veo. Corre. La insulina. Le ha soltado el cuello mucho, ¿eh? ¿O para qué? Bueno, descansa en paz, amigo mío. No me voy a ir. No me voy a ir. Dios, no me voy a ir, hombre de me. No me voy a ir, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te voy a decir? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 He... Ya lo que te agradó? ¡Vale, pues! En verdad,coly se te gustó! Enés, ¡Van! Vale, ¿qué quieres que haga? Que la liemos ahí, ¿no? Bueno, nunca te olvidaremos, compañero Vamos que nos vamos, gente ¿Quién es esto? Es Finlay, Kaz Ya got it, Roy Good Look, Kaz The water's up to the admins So I couldn't get to marine control You need to try and get there From where you are All right? Jesus Aye And that English bastard better coming off You cannae stay in that hut forever, no? Kaz Kaz, you still there? Hmm Pues he corrido, eh No We all love the big money I let him do He was relying on me No, no No, you did everything you could You went back for him None of this is your fault It's not anyone's Look, I'm sorry, Kaz But we need your help here We're all fucking going down otherwise Aye I want half this fucking wreck Good Then you need to find a way across the deck Get to marine control room And call me when you get there And I'll talk you through it All right? All right I'll talk you through it